El batallón invencible, los guerreros de Oaxaca, de Cabela, Juárez, la palomilla espectáculo de México. Y no escucho los aplausos, Santiago Sancho de Tombo, ¡venga el aplauso! Orgullo coaxateño, grupo nacional, los hombres que pasean su grandeza por toda la República, ¡venga el aplauso para Jaret Juárez, el Quique de Santa Cota! ¡Fuerta el aplauso! ¡Tomen sus puestos, muchachos, porque vamos a presentar a los ganaderos! Y en el turno de una ganadería famosísima, que ha causado sensación en todo México, me refiero... Vamos a descubrirnos, quien no te rodilla al piso y decimos... Señor, nosotros no te pedimos imposibles, solamente te imploramos para que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los caribeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a todos tus hijos. Música Y los golos de la selección congelada Se duela de poder Se duela de poder Ahí está el mancheroito Preparando a bajada, señoras y señores Cuesta, cuesta Uno, dos, tres, cuatro Para el multirante Se para alto arriba el tabaco Cuenta, pelo puro Y aquí está el mancheroito peleando Cien por ciento está monta Sigue, sigue, pelea Arriba, con cuarto brazo Se llama el rey de oro Que va por tanto de tanto Rápido derrubado Vamos a ver ese momento Únca, señoras y señores Ahí está la salida de los jugadores Y ahora En el castillo de una fuerza Cundibaya Apertando la playa Pura En el sentido de la muerte En cuanto de muestra Es para arriba En cuanto de muestra En cuanto de muestra El arma de los señores Ahí se aplaude Miren más Hoy le voto Ahora y levanta el reparo Y el otro arriba En el castillo de la bestia Arriba a los señores Son los veneros de Oaxaca Son los lobos que en el pan Y los hombres que salen hacia esta historia En los lobos de la bestia Y el pecado con el escenario ¡Miren más! ¡Miren más! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!